Este, estoy muy feliz, muy 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 feliz, literal acabo de hablar con Dios mami Es la primera vez en mi vida que lo siento literal tan cerca Y sentí que me escuchaba Y le agradecí por todo lo que nos ha brindado mamita Por todo, 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 todas las bendiciones que han puesto sobre nosotros Le pedí mucha sabiduría para todo lo que viene Este, y todo va a estar muy bien mami, te amo mucho, 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 te amo mucho Me encantaría que estuvieras aquí viviendo esto conmigo Te amo Gracias 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 Gracias